¡Aplausos! 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 ¿Sabe que tal vez un día te infrará? ¿Sabe que tal vez podrá cumplir su sueño? Y tiene la ilusión que un día triunfará Labios de carmín que seré pintora escondida Y es parte de su ser la danza y el compás Pequeña bailarina con tu cara de chiquilla Se llena de ilusión y baila la chiquilla por tu corazón En su habitación no para de ensayar En su habitación está una razón Y se le van los piernos para de ensayar Un rayo de sol brilló sobre su pelo Y con un regalín los ojos se adelantó Pequeña bailarina con tu cara de chiquilla Se llena de ilusión y baila la chiquilla por tu corazón Sobre un lago azul con agua de cristal Sobre un lago azul está la bailarina Refleja su pasión las aguas de cristal Un sueño de tú quedó sobre su pelo Y se bajó sobre su pelo Y se bajó el telón cuando ella se durmió Pequeña bailarina con tu cara de chiquilla Se llena de ilusión y baila la chiquilla por tu corazón ¡Gracias!